Amigos y amigas, compañeros, quiero dirigirme a ustedes a nombre de la agrupación de familiares ejecutados políticos y de nuestro equipo jurídico, a llamarlos a trabajar y votar por el programa de Boris. Votar por el programa de Gabriel Boris es votar contra el nazi, José Antonio Castro, contra un programa de impunidad como el amenazado contra el punto final. Para nosotros es muy importante, no solamente es que se aplique más impunidad en un gobierno fascista, sino que también tiene que ver en la verdad y la justicia los crímenes que se cometieron en este gobierno de Sebastián Piñera. No queremos los 48 años que las agrupaciones, los familiares que se hemos luchado por la verdad y la justicia, lo pasen los familiares del estallido social, los mutilados, los muertos y los jóvenes encarcelados. Es un peligro. Con el gobierno de este fascista, José Antonio Castro, significa que el proyecto de indulto para buscar la salida a nuestros jóvenes que hoy día están encarcelados, se queden en la cárcel como los tiempos de la dictadura por años. Por eso te pedimos, a ti joven, sobre todo, que no confías, que no estás ni ahí con las políticas, pero tienes que reconocer que aquí hay solo una opción, fascismo o un gobierno que no le tiene desconfianza, pero recuerda, hay enseñanza y que las políticas, aquellos políticos que se han servido de la política, ya muchos están afuera y van a tener que cambiar. Pero tu voto garantiza que no salga el fascista de presidente, garantiza que no se detenga el proyecto de ley con la libertad de los presos políticos, que no aplique el punto final y que todos los criminales que están en Punta Perco salgan de libertad y que nuestros familiares, tanto los de la dictadura como los de hoy día, hayan pasado por la cárcel, hayan sido asesinados o mutilados, no tuvieran ningún costo. Así te pido, en el nombre del pueblo chileno, nosotros como familiares de víctimas de la dictadura, nuestro equipo de abogados que parte en búsqueda de la verdad y justicia, te pedimos, ve a votar. Vota por el programa de Gabriel Boric, porque es lo mejor entre el fascismo y porque tenemos un deber con los pueblos originarios, con nosotros como pueblo, en el tema de derechos humanos y en todas las realidades nefastas que estamos viviendo, que va a ser mucho peor. Y tú tienes conciencia de ello, por lo tanto, te llamamos a votar. En el nombre y las palabras de Salvador Allende, en el canto de Víctor Jara, en el poema Paola Leruda y en nuestras mujeres de las ollas comunes y de las agrupaciones. Te esperamos el 19 de diciembre.